La postura del Ayuntamiento de Cartagena está clara desde el año 2018 que se hizo una declaración institucional. El año pasado también hicimos una moción. El Ayuntamiento de Cartagena apuesta por la variante de alumbres y lógicamente va vinculada esta actuación importantísima en el tráfico de mercancías al proyecto de crecimiento, de expansión que genera más progreso y más bienestar para Cartagena de Barlomar. Eso es lo que queríamos transmitir a los vecinos. Si bien es cierto que el compromiso del Gobierno de España era tener el estudio informativo hecho en diciembre de 2020, posteriormente, creo recordar en enero de 2021, volvieron a comentar y a trasladar a través de los medios de comunicación que estaban elaborándolo, pero han pasado dos años y no tenemos ninguna constancia por parte del Ayuntamiento de ese estudio informativo y de cuándo se podría llevar a cabo esta actuación, que insisto, para el Ayuntamiento y para la Consejería de Fomento y por tanto para el Gobierno de la región de Murcia es fundamental y queremos reivindicar una vez más aquí junto a los vecinos. ¿Y por qué la urgencia de hacerlo hoy? La urgencia de hacerlo hoy es porque también ahora se están definiendo los proyectos que tienen encaje en los fondos europeos y no queremos quedarnos fuera. Queremos que ese proyecto coja velocidad y que se incorpore a la financiación europea comprometida por el Gobierno de España para poder formalizarlo. Por tanto, hay que agilizar los plazos y tenemos que exigir que se conozca cuanto antes el estudio informativo. Urge que cuanto antes se nos presente el estudio informativo de la variante de Alumbres para llevar a cabo y seguir incrementando esa apuesta por el tráfico de mercancías que también va en paralelo, pero con la garantía a los vecinos de Alumbres de que no se va a seguir dividiendo el barrio, por supuesto la población, y que va a estar más alejada de las viviendas existentes y de la posibilidad de ampliación y de expansión que tienen en este pueblo. Compartimos sus inquietudes plenamente, lo hemos manifestado reiteradamente y la urgencia de volver a escenificarlo hoy con este acto es porque cada mes que pasa y cada año que pasa ponemos en peligro que este proyecto se lleve a cabo con fondos europeos. No podemos dejarlo fuera, los plazos ya van muy ajustados, necesitamos conocer las conclusiones del estudio informativo y que se incorpore dentro de los fondos europeos. Cartagena es la puerta de entrada a Europa para el corredor mediterráneo, por donde pueden entrar la mayoría de las mercancías que vayan a Europa, pero claro hay que hacer las cosas bien, y la forma de hacerlas bien es no cogiendo esas mercancías que gastamos a través del puerto y las lanzamos al corazón de Europa y pasándolas por la mitad de un pueblo. En el pacto por las infraestructuras que hemos firmado, con 37 asociaciones las firmamos, pero ya vamos por 40 porque se han adherido más después, está contemplado que, como digo, se hagan las cosas bien. Si hay que sacar las mercancías del puerto de Cartagena hacia el corazón de Europa, no pueden pasar por la mitad de Alumbres, y eso se arregla con una cuestión muy sencilla, que es simplemente haciendo una variante de Alumbres para sacar la vía de la población y que la rodee por fuera. Es tan sencillo como eso, es una obra que no es costosa y que, por tanto, es la que están pidiendo los vecinos y hemos querido verlo in situ, pues para llevar su voz a todas las instituciones que tienen que hacer posible esa obra. Nosotros siempre hemos reivindicado que Cartagena tiene que estar plenamente integrada en el corredor mediterráneo, debía estar integrada para el año 2023. Era el compromiso que había con el gobierno anterior y era un compromiso que estaba firmado. Cuando cambió el gobierno, deslizaron esos plazos, están hablando de 2030, pero era perfectamente posible, técnicamente, tener la vía en ancho internacional electrificado con plena conexión al puerto de Cartagena, incluyendo la variante de mercancías que pasa por la ZAL y también la variante de Alumbres, era perfectamente posible hacerlo en 2023. Particularmente con las conexiones de Cartagena, realmente la parálisis es tal maría, me refiero que desde el año 2019 tenemos varias cuestiones en la zona de Cartagena que no nos dan prácticamente ninguna información. Estoy hablando no solo de ese estudio informativo de la variante de mercancías de la ZAL, incluyendo la variante de Alumbres, sino también la propia integración en Cartagena, que desde el año 2019 está completamente parada y no tenemos noticias nuevas. Primero es agradecer que se produzca esta visita, tanto de la alcaldía como del consejero, pero también a demandar que de verdad las cosas se hagan con cierta rigurosidad y también con documentación encima de la mesa. Los vecinos, si de algo que agradecemos es que oímos que sistemáticamente no para de hablarse de la vía del tren, pero nunca se nos ha sentado, nunca se nos ha planificado con documentación delante qué se va a hacer, cuándo y en qué plaza. Entonces lo que queremos precisamente los vecinos es sentarnos y que aquellas cuestiones que están paralizadas, de verdad, con criterio, nos sentemos, valoremos, veamos plazos, cómo, cuándo y de qué manera, y de una puñetera, a ver, perdón la presión, pues se quite de en medio algo que consideramos todos, desde que estamos aquí esta mañana, desde las nueve y media de la mañana, consideramos algo que es, vamos, de la ZIBO. Allí habéis visitado a los vecinos, los vecinos precisamente nos están demandando que desde muchísimos años se le están produciendo grietas en sus viviendas, o sea, grietas que sistemáticamente tienen que arreglar en verano, pero muchos de ellos ya han cumplido una edad y son jubilados, entonces eso le supone un coste añadido a todo este problema que estamos poniendo encima de la mesa. Si a eso le ponemos también a que Alhombre, en cuestión de las vinculaciones, siempre ha estado al pie del cañón y siempre ha estado, yo creo que, dando la cara en muchas cuestiones de estas, va siendo hora de que se busquen soluciones. Quiero agradecerle al consejero, a Noelia, a la alcaldesa y a los concejales que están aquí, que esta mañana, ante un tema de suma importancia para este pueblo, estén aquí presentes. Las soluciones nunca son fáciles ni sencillas, porque no todo depende de la gestión que se puede hacer desde el ayuntamiento o inclusive desde la comunidad. También es cierto que obtienen mucha posibilidad y contactos para avanzar en este proyecto. Que no se deje, porque el pueblo desde luego está viviendo una situación que no es lógica que la viva en los tiempos que estamos.